Chavos, ¿cómo están? ¡Qué! ¿En qué país estamos? ¡México! ¿Y cuál es el mejor estado de este país? ¡El Estado de México! ¿Y qué pensamos aquí? ¡Sí, siempre! ¿Otra vez? ¡Sí, siempre! ¡Una porra al Estado de México! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡A la bio! ¡Léjalo! ¡Léjalo! ¡Léjalo!